¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? ¿Qué es la experiencia en la nueva era de la educación? Sí, comentabas antes que has realizado varios cursos. ¿Cuál ha sido tu experiencia como alumno? Bueno, yo distinguiría dos situaciones. En unas me he apuntado por interés en aprender una materia, por ejemplo, trabajo de computación neuronal y he tenido la oportunidad de seguir un curso sobre redes neuronales por profesores que son expertos en la materia. Y he visto que ha sido un vehículo y un medio por el que desde mi despacho he podido conocer unos materiales y unos contenidos que de otra forma hubo sido imposibles. Y otro ha sido como alumno investigador de ver cómo se utilizan estas metodologías. Entonces, me he apuntado a diferentes cursos. No soy de los muchos que hemos fracasado en el sentido de que no he acabado el curso, que es una de las críticas que se hace a los MOOC actuales, que se matriculan 100.000 y acaban 2.000 quizá, o otros números. Yo soy uno de ellos en el sentido de que no he realizado todas las materias, todos los cuises, etcétera, porque lo que quería era ver qué elementos tecnológicos y qué elementos metodológicos se utilizaban. Entonces, mi experiencia final es que creo que el resultado final te garantiza un conocimiento adecuado para aprender nuevas materias que de otra forma estarían inaccesibles a la mayoría de las personas. ¿Y cuál sería tu recomendación? Una recomendación dirigida a los profesores que estén a punto de tomar esa decisión y de lanzarse al mundo de los MOOCs. Pues, ese es el último punto que comentaba ya en la presentación. Yo creo que esto nos tiene que motivar para que cambiemos de mentalidad. Somos, en general, los humanos reacios a cambios de comportamiento y esta será una oportunidad de que cambiemos nuestra aula cerrada, nuestra aula complementaria con nuestra plataforma de Moodle, pero en nuestros entornos cerrados, a abrirnos a otros mundos, a otros usuarios y cambiar de mentalidad, donde ya los contenidos que creo yo, tengo que ser consciente que quizá lo puedan utilizar otras personas o que mis alumnos se beneficien de otros recursos didácticos que han hecho otros profesores. Es decir, que mi recomendación es que estemos abiertos en positivo a esto, que seamos críticos con los fracasos o con las dificultades que tengan, pero que también seamos, que reconozcamos los valores positivos que puede tener esta nueva forma de aprender. Pues, muchas gracias. Es que recasco, vamos a ver. Es que recasco, sí.